Chori ¿Se puede saber por qué vas en pelotillas? A ver, si siempre estoy muriendo, ¿cómo quieres que te hagas cosas? De verdad, me parte el corazón, Chorecillo Me parte el corazón que siempre estoy muriendo Muy buenas tardes, que pases a ver por XenXXD Bienvenidos a un nuevo canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de Ark En el segundo episodio Justo al acabar el vídeo de ayer Justo cuando paré de grabar, vino un lobo Nos mató a todos y se cargó la casa, ¿vale? Este se cargó la casa entera, pero literal O sea, quedaba un cimiento Se cargó el cimiento y se cayó toda la casa para abajo como si fuese Un castillo de naipes, ¿sabes? Se cayó la casa, me cago en la leche, tío Y nada, y nos hemos quedado sin nada Bueno, hemos recogido lo que pudimos Tengo aquí lo que puedo ¡Ehhh! ¡Vira, mira, mira, mira! ¡Joooo! ¡No! ¡No me mates! Paran, ¿eh? ¿Quieres ver la lenta, Chorecillo? No te voy a matar, pesado ¿Cómo estás de pirata? Madre mía, allí entre... Aquí, ¿eh? Entre el cuello y el hombro, ¿eh, tío? Es un buen tiro, ¿eh? Es un buen tiro porque te va directamente a los pulmones, ahí paga Al corazón, al corazón va directamente No se mueve Chorecillo... Para ser... Bueno, importante eso, compañeros Hemos perdido casi todo, bueno, lo llevamos todo encima Menos el Chorecillo que no lleva nada, como para avaliar Y hoy queríamos hacer un par de cosillas importantes, ¿vale? Queríamos hacer una cosa más... Una casa más fuerte, ¿vale? Muy pequeñita de madera y también unos cuantos De Moreyatops Para poder alcanzar, por fin, nuestro destino Que son... Bueno, ya ni me acuerdo, ¿qué destino era? ¿Era aquella montaña o eso? ¿Qué montañas eran, tío? La de allí, la de allí, la de allí ¿Vamos a esa? No, no, era de allí, eran de allí ¿Y si vamos a aquella de allí? Aquella tan alta de allí, que es más alta Uy, está alto, ¿eh? ¡A por la más alta, vamos, loco! Bueno, no, mejor vamos a por aquella Vamos a por aquella mejor, va ¡Gracias! Hay un gerbo aquí ¿Es verdad? ¿No tenía un gerbo? Murió en cuanto le mataron ¡Nefita, me cago en tu madre! ¿Qué? Te he visto Oye, ¿por qué no le puedo dar comida? Porque duérmelo Ah, ¿que no tengo que dormir? ¡Ay, qué brinqueo! Pero eso ahora también un cerdo ¿No había que darle la comida así por el culo y eso? No Ese era el chori Ah, es verdad, ese era el chori, verdad No me había olvidado No, pero vamos a tener un gerbo Por si vienen tormentos de arena y esas cosas, ¿vale? Vale, misión importante de hoy, ¿vale? Hacer una casa de uno por uno por lo menos O dos por dos Y hacer un mortero para hacer carne podrida ¿Tienes carne podrida encima? Eh, no Pues ya estés podriendola Pero si rascas un poco el choricillo, sacas bastante Ya me ha dado muchas gracias el choricillo ya Muchas gracias me ha dado ya el choricillo Acabamos de empezar Dividid toda la carne que habéis cogido antes Sí, yo la he dividido ya Yo no he pillado nada de carne Normal, con esa cara que va a pillar con esa cara Ya tengo el gerbo, venga, vámonos, va Vamos a tratar de que está aquí al lado un morellato Si puede ser que no esté llena de lobos y de mierdas y... Y listo Venir para aquí, venir para aquí La polilla... Podemos hacer la montura ya de la polilla Ya No, veintipico Ah, treinta y seis, treinta y seis es Pero... ¿Cuánto cuesta para grappling? ¿Cuántos niveles es? Grappling... ¡Ah, nivel 30! Con el grappling podemos treparla hasta arriba de todo De la cosa esa, tío Sí, es verdad O sea, con el grappling podemos ya ir, ¿sabes? Así que en vez de tremear esto vamos a tremear un... Un... Un morellato ¿Un grappling? Un morellato, un morellato Sí, huye, huye, perra, huye Huye como... Como... Como la gracia del churicillo Bueno, vamos a hacer una casa aquí, ¿vale? Esta va a ser muy pequeña Va a ser más... No va a entrar ni la fija del churicillo Fíjate si es pequeña Ahí vamos, ahí vamos ¿Dónde, dónde, 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 dónde? No, no Y hienas Vámonos Tranquilos, chicos, chicos, chicos ¡Vienen aquí, vienen aquí! Yo soy el, 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 la hormiga jefe No os preocupéis que yo soy la hormiga jefe Y os voy a saber... ¿Dónde están los lobos? ¡Ay, llena, llena, llena! Hay una llena ahí, hay una llena ahí Hay una llena ahí Chicos, chicos, tranquilos, tranquilos Coged las voladoras Voy a coger al alfa Toma ya ¡Uf, qué buena! Vame, chaval ¡Entra la hoca, entra la hoca! Cuidado que vienen las no alfas Vienen Pues toma, no alfa Dale, 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 dale Venga, pilla, desgraciada ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cuidado, cuidado, que vienen las no alfas Cuidado Pero tiradle las voladoras ¿Tenía algo esto? ¡Oh, mira, tiene unos pantalones verdes, loco! ¿Para el choricillo? Sí A ver este morellato Este morellato me gusta, 48, eh Hay que hacer la casa Necesito madera, niños Vale, vale, un momento Que matamos a este ¡No, no, no! Este morellato, este, 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 este Ah, el rojo ese, ¿no? ¿Que he visto? Sí, el rojo, el de aquí El rojo, rosa Ahora la pijama, ahora la pijama Solo voy a hacer fundatios, tío Porque, total, si tampoco quiero hacer nada más Toma, pa' tu ¡Loooooooooo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Loooooooooo! ¿Qué pasa? Pero poquito a poco, ¿vale? Sin hacer mucho... ¿Qué pasa? Es que hay un montón de... ¡Hostia! ¡Corre, chicos! ¡Corre! ¡Por acá! ¡Qué pasa! ¡Looooooo! ¡机ory! ¡Chicos! Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Chicos, aquí arriba delat, de la muralla De la... de la piedra esta Por aquí, trepa por aquí Espí, cabrón. ¿Cómo ha trepao? Churricillo corre que te está persiguiendo a ti ¡Hostia! ¡Me cago en la leche! ¡Se en rata atleta! ¡Tío! Me cago en la leche No puede ser No puede ser Pero los platos es... Es de tirarlo, ¿no? Este muerto. Este muerto Recordadme como en eliro, chicos ¡Os quiero! Pero no quiero, ¿No quiero morir, chicos No quiero morir chicos, no quiero morir No, me he cansado, me he cansado Tío, me he cansado Me he cansado de aguantaros Fedback ha muerto, no pasa nada Ha sido una pérdida mínima Fedback, rezaremos tu muerte No te preocupes Oye, me estoy muriendo de calor, tendríamos que hacer el traje ya ese, ¿no? Que nos vamos aquí con cuero, pues no es mal que no estemos muriendo de calor Ya, ya lo he visto ya No sé, digo yo que estoy yo en la tarroca, parao Ah, mira, es verdad, te veo Soy yo Estoy avanzando poco a poco Avanzando poco a poco ¡Mierda, me han visto, chicos! ¿Qué? Mira a tu derecha ¡Hola! ¿Dónde está el nefa? ¡Hostia, está ahí abajo! ¡Hostia, el churetillo está jodido, tío! ¡Están campeando la piedra! No, no, se han pirao ¡Uh! ¡Están pegando al bicho ese! ¡Correr! ¡No, no, no! ¡Correr para ahí! ¡Correr para ahí! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde está el nefa? ¿Para dónde está el nefa? ¡Correr, correr, correr! ¡Para otro lado tengo que cruzar por el medio, ¿sabes? ¡Uh! ¡Que se le corre! ¡Que le tiene muerto ya! ¡Correr! ¡Se lo han cargado ya! ¡Se lo han cargado! ¡Se lo han cargado! ¡Correr, corre, corre! ¡Correr, corre, corre! ¡Correr por lo que más quiera, nefita! Los mochileros, somos los mochileros La mochila esta, tío, macho A mí me han engañado, eh ¿En serio? No, no puede ser que vengan, tío ¿No, no, no? No, no, no viene, no viene ¡Oh! ¡Se está matando al morillato! ¡Es que te gustaba a ti, nefas, rojo! ¡Noooo! ¡Sí, tío! ¡Escofío! ¿Escofío por qué? Porque está rojo Me ha puesto a nombre Sí, me ha puesto a nombre ya esto Murió como me ha gustado estar Escofío 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 En verdad, mira por el lado bueno, me he salvado al final La verdad es que preferiría morir a Top Castillo, tío, sinceramente Sí, tío Porque para lo que hace, que está todo el día muriendo Pues no lleva nada, es Chori, llevan bolas aún Sí, llevan bolas, el desgraciado No es posible Luego quiere que le tratemos como una persona normal, ¿sabes? Sí, tío ¿Pero qué ha pasado? Me voy a reventar, eh, chaval Tío, que me ha pegado una flecha, Chorecilla Me cago en tu vieja Siempre igual, macho, de verdad, eh Tío, si te he visto como me lanzaba la flecha, tonto Venir para aquí, que voy a hacer la base aquí Necesito que cojáis piedra para hacer el mortero Nexus, el bicho atrás es bueno ¿El qué? ¿El quentrosaurio? Sí, eso no ataca, si no le dicen nada Tú no le digas nada y no te atacará Me estoy muriendo de sed, tío ¿Quién me ha clavado una lanza en el culo, tío? Hostia, pedra Tío, tengo mucha sed, tío Me estoy desmayando Está bien Si me desmayo, no aproveches para robarme las cosas, eh No, no, ni para meterte mano Pero esto no lo haría nunca, tío Me voy a tomar Smith Berlitz para no dormirme No me fío de vosotros Hace bien, hace bien Me está pegando mucho el sol, eh, tío Que sigue bien, que sigue en pega Que no pega, Nefa No, ¿por qué me estás siguiendo a mi to' loco? Porque te quiere dar un abrazo Sí, huevo Un tubi abrazo te quiere dar Vale, eh, necesito piedras, choricillo Sigue necesitando piedras, ¿Vas a hacer algo? No, no, espera Me mato a coger madera y ahora me decís piedra ¿Pero quién te ha dicho madera? He dicho piedra Bueno, ya está, nuestra casa hecha, ¿vale? ¿No? Que no es el recurso entrar por aquí, eh Se entra por la puerta Vale Hola Muy bien, así me gusta Cierrala al salir, eh Ahí está, al entrar será esta Bueno, a menudo le ha dicho A ver, más piedra, niño Necesito hacer un mortero Nefa, encárgate de hacer una... Espérate, te voy a hacer una cama Para que vengas para aquí Mira, veo a alguien ¿Eres tú, Nefa? No lo sé, estoy perdido Así, hola, chico Tranquilo Yo soy un... No, no pasa nada Este no hace daño, no hace daño Yo soy un cazador de escorpiones de primera, chaval Lo he matado yo Churicillo ¿Sabes cómo podemos dormir al... Al morellatop, tío? Con los palos O con los boomerangs Con los boomerangs Claro Vale, ya está, ya tengo el de este Vamos a... A por un morellatop, chicos Vamos ¡Vamos! Vamos todos juntos Que lo dormimos antes con cuatro boomerangs Yo creo que lo dormimos en instante, prácticamente Mira, ahí hay uno Joder, me estoy muriendo de sed Pero muy fuertemente Me estoy muriendo de sed, tío Mira que no para de comer moras, tío El Nefa está como siempre... El Nefa como siempre he perdido por ahí Sí, tío No sé dónde estáis Pero Nefa, macho, en serio Ven, ven El Yutirano sigue eso Está abajo, está abajo El Yutirano, está abajo, tranquilo Vale A la de tres, vale Tres, dos, uno Ya Vale, buena Que no se tire, que no se tire para abajo, eh Nefa, te va para ti, Nefa Ah, no, no, no Lo tengo, lo tengo No, no, no va para ti No va para ti Yo creo que se va a tirar antes de ser nuestro Que se va Espera esto Eh, mi bugra No he perdido, que no vuelve Vamooos No vuelve, tío Vamooos Que me pongo por aquí para que no se tire para abajo Vamooos Cherique Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Perfecto ¿Visto o no? No puedo beber de él Oh, está cero, tío Oh, tiene cero de agua, hijo de perra Hay un montón de bichos aquí abajo Vamos a por el mor... Ya, pero también está el Yutiranus Crack De agua, no, eh Un pequeño detalle, eh Podríamos dormir al Yutiranus ese también Sí, buen intento A insultos Choricillo Uuuu Se duerme en su blubernese Que calor, voy a quitar toda la ropa, tío Eh, feedback Por favor, eh Que estamos aquí, que estamos en... En... En un horario infantil Uy, qué rico No, yo también me lo voy a quitar, tío Que tengo un calor de la leche Qué fresquito así, eh Menos la pechera, tío No habéis pillado... No habéis pillado ninguno de vosotros seda No, no No te vas a hacer el látigo, Nexus Porque la encontremos ¡Cansé que me lo voy a hacer el látigo! ¿Dónde está la seda, tío? En serio Yo creo que se pillaba con los cactus la seda, tío Se pillaba con los cactus, creo Chicos, ¿no tenéis flechas para seguir matando a Yutiranus? Que está aquí abajo, tío No se ve el maldito bicho este Sí, de aquí donde estoy yo se ve ¿Dónde estoy...? Ah, de ahí, a ver ¿Ahí? ¿Sí? Sí Sí Me estás dando alguna ganas de pegarte en el empujón A ver... A ver... Ah, perfecto Sí que se ve Está todo reventado ya Claro, los dos antes van aquí ¿Lo matamos, no? Sí, sí Da mucha experiencia Mucho hype Me la juego ¿Me la juego? No, no te la jodas porque te vas a matar el carno Muerto ¡Hola! Vale, buena Y ahora falta el carno Más vale más maña que fuerza Ya lo decía a mi abuela Ah, mira, está ahí, está ahí ¿De qué se ve el carno? Está aquí abajo, eh En todo el cabelo lo estoy dando, loco ¡Oh! Y se mueve ¡Adiós, chicas! Yo me tiro ¡Yo me tiro! Yo es que no me haya tirado Es que me he caído Yo lo estoy dando desde aquí, eh Ha jodido ya este Ya está muerta ¿Has visto? Le he matado en el aire, eh ¡Qué skill, chaval! Increíble Pícalo, que eso da un montón de materiales Pulmonos de Iutiranus Pulmonos ¿Pulmones? ¿Para qué queremos pulmones? Vámonos para hacer, para que, verdad ¡Oh, rico! Unos nuevos Hay pelaje, da pelaje, loco Pelaje en este servidor lo vamos a necesitar mucho, la verdad Con el calor que hace, tío Solo llevo en el inventario y ya te da calor, ¿sabes? Y muchas prime Sí, eso sí, prime, sí Venga, vamos para allí a acelerar este, va ¿Puedo hacer la montura de Moregliato? Montura de Nefa A ver, no, no puedo todavía ¡Tres! Esa es nivel 11, la montura de Moregliato Ya, pero que no tengo materiales todavía pesado A ver, Moregliato Tenemos que llevar un sitio que beba nuestro Moregliato No quiero que se nos muera el primer día ya, tío Hombre, visto como iba de agua este ya estaba medio muerto Antes de tamearnos, ¿sabes? Ya ves, tío Pero como lleva acero, tío, macho Si todos los Moregliato llevan agua siempre Es que está aquí en medio del desierto el desgraciado No lo mal que tenga acero, ¿sabes? Tienes una... ¡Pantera Nefa! ¡Moder! ¡Moder! Tranquilo, tranquilo, tranquilo No le pegue, no le pegue, no le pegue No, que se tira ¡Volveré, os lo juro! Vale, tranquilo Nefa Se ha dotado por culo el Nefa, tío Volveré, os lo juro Le he pillado, le he pillado, le he pillado Mira, el Nefa va a morir ahí ¡Tírenle por las Doras, Nefa, las pobladoras! Que no lo ven No, no, no la mates, no la mates Vamos a tamearla Está jugando conmigo como si fuese una pelota Uy, está pa' morir, eh, creo Sí, ha muerto Buah, pues ya ves Que tenía muy poca vida Eh, pues un placer ¡Bueno! ¡Bueno, Nefita! No se está bien Al Moregliato le tiene que quedar poco, ¿no ya? Claro, chicos, preocuparse por el Moregliato, ¿eh? Nefa, el Moregliato es único Tú mueres y vuelves a aparecer mil veces A ver si tú traes 750 de agua Exacto Entonces te creemos a ti ¡Traes 750 de agua en la boca! A ver si tiene huevos En el culo lo voy a traer ¡Arre! Pues te cabe más ahí ¡Oh! Le llamo culo ancho, loco No, profundo, profundo Le estoy palmando literalmente, te lo juro Pero desde hace media hora, eh La estoy palmando, tío ¿Qué hago yo? Los narcóticos, ¿no? No, no, los narcóticos me cargo Mira, ya le he dicho 28, ¿sabes? El feedback Tío, llevo dos horas muriéndome de sed, ¿sabes? Yo es que quiero que voy a ir allí, ¿sabes? O algo, porque es que... Tú, Peter Pan, ¿cómo lo llevas? ¿Vuelves o qué? Te he bocado mi cuerpo Tío, necesitamos sed, eh, tío A lo mejor este hombre me ayuda a buscarlo Al loro, eh ¿Qué hombre? Al loro, chavales ¿Qué hombre? Perdone, señor ¿Sabía usted decirme por dónde cae mi casa? Pero qué hombre Vaya, parece que no Tu compañero Capullofita ha muerto por un qué? Un tal de Roja, tío, un bolón He descubierto cómo se consigue seda, chicos Y descubríis cómo no se lo digáis, ¿vale? Fembal, ¿sabes que necesitamos seda para hacernos el traje? Para no pasar calor como estamos pasando ahora, ¿no, bongolo? Hazle tu traje, Fembal Hazle tu traje, Fembal ¿Cómo se consigue el seda? Dímelo Ya tengo el craft tuyo, no te preocupes Ya tengo el seda, no te preocupes Voy a sacar el látigo y no lo voy a soltar nunca ¡No! ¡No! ¡Arre tirano! El yutiranus era poco al lado de su lado Pobre Morellatos, no sabe a qué se le viene encima, literalmente Mi verga Va a tener que cagar con mi verga Te va a bajar la capacidad de agua ese Nefita tiene más capacidad de agua que ese Yo confío en la boca de Nefita ¿Qué cojones? ¡Traigo un regalo, traigo un regalo! ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! Esperarás aquí hasta que venga el Nefe y te ponga un nombre Que es el experto en nombres A este paso Si te hago yo el látigo, me azotarás menos No, porque ya lo tengo hecho ¡Mierda! Por intentarme… Ahora por intentarme… Sobornar Sobornar Cinco latigazos Ven aquí ¿Dónde tienes el lomo? ¿Cinco latigazos? Tío, no, pero en serio, que la estoy palmando Pero de verdad, eh, tío Porque es que… Madre mía, que necesito paja para… Vale, voy a palmarla porque es que de verdad Sí, sí, porque es que estoy… Estoy que no veo nada, ¿sabes? Solo veo… Cosas blancas, ¿sabes? Solo veo… Es que ni siquiera veo nada en el cielo El cielo lo veo todo brillante En plan… Mi cuerpo está pidiendo tierra ya, ¿sabes? Quiere morir ya mi cuerpo, ¿sabes? Matarme Matarme, por favor Qué bien encantado Oh, dios Qué placer, tío Te lo juro, eh A ver todo lo que lleva encima No, no me toquéis nada Que me… Que me ponga muy agresivo, choricillo Carrobao el gerbo Eh, tenemos un carno aquí Ojo, chicos, chicos Cuidao… No me toquéis nada, no me toquéis nada Sí, sí Nosotros no, pero el carno ese no sé yo, eh No, el carno ese se porta bien A ver, me voy a poner un gorrito Para distinguirme de vosotros Buah, el látigo sí que se farmea bien, chaval ¡Ah! No, 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 no El Morillatops El Morillatops El Morillatops, no, el Morillatops, no Por favor, por favor, el Morillatops, no Le pongo un pasivo No, no, pero deja que pegue, deja que pegue, deja que pegue Deja que pegue La única oportunidad Que le pegue, joder, que le pegue Femba, que le pegue Matar al… Matadlo, por favor, matadlo Que no lo maten Morillatops, por favor, os lo suplico Joder, no puedo desaparecer ¿Lo ha matado? Me ha matado a mí Le está dando, eh ¿Pero por qué lo pones en pasivo, tío? No, 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 no No lo he llegado a poner en pasivo Tu gerbo está muerto Por fepa que polinizador ¿Qué dices? ¿Se mata el gerbo? Vale, he matado al carno también Bien Se ha cargado a mi gerbo ¿Sabes, el mongolo, tío? Daño colateral Tú a mí también me has matado el mío antes, eh ¡Hola, Rick! ¡Hola! ¡Lo ha hecho precisamente! ¡Lo ha hecho precisamente! ¡Qué mentiroso! ¡Hola! ¡Hola, chaval! Madre mía, si tiene aquí un agujero en la barriga Tú, el pobrecico Se ha hecho un robo, eh El mismo espeso, ¿no, tío? Para que pueda llevar cositas A ver ¡Aaah! Por fin montó una montura, de verdad Que no sea el nefita ¡Hala! 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 Pero es que con esto podemos farmear un montón de moras, eh Con esto No, no, no me les falla No me les falla Que era un diente de sable No pasa nada Es un diente de sable normal y corriente feo Mira, mira cómo le pego, mira cómo le pego Mira, mira Toma, ¿has visto? Hay que matarlo ya que me mata, eh Te lo estoy diciendo Vale, 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 ya está Tú, pero esto pillo un montón de moras, eh Mira, mira 33 moras de golpe, ¿sabes? Tú los dos corre, ¿no? Sí, sí, mira Tengo aquí 102 moras, ¿sabes? Las pongo aquí Hacemos un montón de narcóticas Y ya tenemos para temer algo para volar Y ya tenemos para subir al sitio Y increíble Bueno, 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 bueno Increíble Se ha exagerado las moras que pilla este bicho, tío O sea, yo lo que hago normalmente cuando pillo moras es Mira, ya está el peso lleno Pillo solo las negras Y todas las demás las tiro al suelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Racista no? ¿Todo lo contrario? ¿No es algún caso? Mira, mira, mira Mira las moras que he puesto ahí, loco Chicos, vamos a hacer un espectáculo de marionetas Estarse quietos ¡Hola! ¡Yo me llamo, Carlos! Y bueno, aunque esté un poco tieso Soy amigo de mis amigos Diciendo hola, Carlos, niños ¡Hola, Carlos! A ver si consigo que asume la cabeza por encima de la puerta Sí, la está sacando ya Ahora ya no ¡Hola! ¡Hola, chicos! Antes no podías coger al carno, ¿no? ¿Cómo se llama? Las marionetas con el culo de carno, tío ¿No? Sí, lo estabas haciendo en el hospital No, no sé ¿En qué me estás hablando? A ver Yo no lo puedo coger, tú No sé por qué lo he podido coger ahí en tu momento No estarás fuerte, ¿no? Llegó el momento De partir Hay un cargo Hay un cargo Un cargo rojo Vamos a poner todos los materiales importantes dentro del carno Ah, del carno Joder, me cago en la leche Fnefa Dentro Dentro del del moreyato, ¿vale? Cosas importantes, ¿eh? O sea, el churricillo fuera ¡Uh! ¿Por qué? Le tiró el germo a Fedback para abajo Es lo último que haces, te lo juro ¡Uh! Fedback, no amenaces tanto, ¿eh? Si amenazas, luego tienes que cumplirlo, ¿eh? Devuelven en mi germo, Krek Si amenazas, luego tienes que cumplirlo, ¿eh, Fedback? Solo te digo Exacto El que amenaza Por amenazar El que saca la pipa Y no dispara Es un parguela Es un parguela Vale, vamos a ir tirando para allí, ¿vale? ¿Qué os parece la idea? ¿Para qué has hecho esto? ¿El qué? Para hacer las narcóticas Para luego poder tamear a un animal volador Por el camino ¿Y no sería mejor Pillar algo de hierro de aquí detrás Y hacer los grappling, Krek? Espérate Gracias No, espérate, Nefa ¡Oh! ¡Los grappling los podemos hacer ya! ¡Los grappling! Por eso Pero ni estamos haciendo de pólvora, tío ¿Dónde conseguimos tanto charcoal? ¡Venga! Vale, importante Vale, vale Vamos a entender, chicos Ya está, ya está Lo tengo, lo tengo ¡Nefita! Se me ha ocurrido una idea muy buena, Nefa ¿Por qué no hacemos los grappling? Buenísima idea Buenísima idea Me encanta Qué buena idea, loco Yo nunca se lo había ocurrido Vale, Nefa, importante Ni derecho ni derecho Hostia, Nefa Pero yo creo que nos lo vamos a jugar un pulso A la hora de subir para allá arriba Lo sabe, ¿verdad? O sea, sabes que Cholicillo va a morir seguro O sea... En peores... Campos hemos toreado ¡Uh! Estos sabemos de esa frase y todo Vale Eh... Nefa, te vas a encargar de hacer un montón de... ¿Cómo se llama? De... ¿Me has jatao? Puedes repetirlo A ver, me estáis... Me estáis poniendo nervioso ¡Fepa, bájate de ahí! ¡Me cago en la leche! Yo es que no había pillado sitio por si nos íbamos Joder, macho, tío No se lo pude llevar a la mongola a ningún lado, tío Vale Nefita, te encargas de hacer un montón de hogueras Y cebarlas con madera para conseguir pólvora Y con la pólvora... Ay, para conseguir charcoal y hacer pólvora Fedback Harás flint Un montón de flint Mucho flint Cholicillo Tú dedícate solo a la piedra Solo a la piedra, ¿vale? Cholicillo Es más, ahora vas a hacer cholicillo y la piedra Exacto Cholicillo y la piedra Y yo... Voy a hacer un horno Cuidado, eh, no te explote la cabeza ¡Hasta bajar todo el mundo! ¡Me cago en la leche! Cuidado, no te dejes Yo me voy a echar una siesta, ¿sabes? Es algo así ¿Qué no? Que estoy... Que estoy haciendo el horno aquí... Precisamente, además Para poder... El jerbo está blando ¿Está blando? Pues dile que se calle O sea, tú... En un momento cola A ver, Fedback ¿Qué ha fumado Fedback? ¿Para qué está blando tu jerbo? Tú tradúcelo, que eres el que hablas con animales El jerbo está blando, ¿sabes? Sí, porque está hablando con vosotros ¡Que sois un par de animales! Oye, ¿cuándo está metal, por cierto? No me habrán mentido Ah, mira, ahí está aquí Y aquí no tenemos paredes, eh Como venga la tormenta de arena Pero puede ser tormenta de rayos también No te preocupes, Fedback Mientras no sea la tormenta de arena No pasa nada A ver, traduce Toto Lo mismo que está haciendo el choricillo Lo que hace el jerbo El choricillo ¿Hace bien el jerbo, el choricillo? Tú no te habrán contratado Para hacer el sonido del jerbo ¿No en el Ark? Vale, ya te... Estoy... Eh... Crafteando en metal Ya me estoy poniendo de sed, ¿en serio, tío? Voy a ir... Voy a ir con el Moreyatop Allá abajo, ¿vale, chicos? Bueno, pues siempre a hacer Moreyatops ¡Adiós, Moreyatops! ¡Adiós, Moreyatops! ¡Adiós! Pero que... Desgraciados, tío O sea... Menos mal que no le hemos puesto nombre Así no nos hemos encariñado Voy a ir con el Moreyatop aquí abajo A coger agua para todos Me estoy arriesgando la vida Solo para que vosotros Bebáis de... Bebáis de la chepa del Moreyatop Diez euros a que le pille la tormenta eléctrica Y no vuelve Que la tormenta eléctrica No caen rayos mongoles La tormenta eléctrica O sea, sí que caen Pero no a mí ¿Sabes? Bueno, me lo voy a pensar Porque hay un par de lobos Oye, ¿cuántas piedras necesita? Eh... Pues mucha, choricillo Mucha Vale, llevo diez ya, eh Muy bien, choricillo Que siga así Dentro de poco llevarán veinte Jajaja Vale, ahí hay un depredador Que podría truncar nuestro viaje Hacia el río Voy a intentar eliminarlo silenciosamente Vale, bien, 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 bien Segundo paso que es matarlo Ahí, bien Y bien conseguido, perfecto Sin heridos Sin mordiscos Sin nada, perfecto Estamos llegando al lago, chicos Os voy comunicando Cambio Nefita, ¿me recibes? Jajaja ¿Cómo sabes? ¿Sabes que me responde? Me envío a mí porque sabe que ya lo contesto Sí, lo sé Jajaja Aquí niñera de los mongolos Te recibo Jajaja Tenemos fuego Tenemos fuego Cambio Jajaja Jajaja El choricillo se está chupando una piedra Jajaja Jajaja Choricillo, deja de chupar piedras Jajaja Hace tanto calor Que choricillo se ha vuelto negro Cambio Tío, ¿sabéis que con esta mierda vamos a morir con esto del calor? Ya podéis hacer camas porque los vamos a necesitar Cambio de planes, dejad la piedra en el Silex, hacer camas como locos Y yo estoy aquí luchando contra unos bichos infernales ¿A qué nivel es la tienda de campaña, tío? Ya podemos hacer los perros Pues es por la mañana, creo Jajaja 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 Me ha dado mucho el sol en la cabeza, eh? Me ha sido buena, feedback Te has puesto la crema Antes de salir de casa Así que he puesto la crema A mí ya no me hace falta No, porque ya no tienen nada dentro de la cabeza que proteger Pues normal Jajaja Jajaja Tío, en serio, macho ¿Por qué no mueren los bichos estos, tío? Les estoy pidiendo muchas flechas Hay muchos Star Wars Bichos de estos, tío Y me estoy muriendo de calor Estoy ya a mitad de vida Si me meto debajo del agua, ¿seguiré pasando calor? La pregunta Si Es que me están acechando, tío, de verdad Me están acechando, tío Me estoy poniendo muy nervioso ¿Vale? Tengo, tengo, tengo uno, tengo uno Tú estás chiquito ahí, bebe agua Me cago en la leche Yo no quiero decir nada Pero este calor ha llegado desde que Nefa ha hecho todas las hogueras, eh? Jajaja Es verdad, eh Es verdad, eh Matito Nefa, tío He embocado el calor, tío Vale, estoy, estoy bebiendo Voy a dar morilletos para que beba, ¿vale? Si me meto debajo del agua, me... Sí, todavía sigo teniendo calor ¿Pero por qué no bebes, desgraciado? ¿Quieres beber? A ver... Llene el inventario del tanque de agua Pero vamos a ver, tío, ¿qué pasa? ¿Tengo que meter morilletos debajo del agua para que beba o qué, tío? O sea... Ahora, macho, tío De verdad, ha costado, eh? Ahora va a venir el caprosucho ese Y me va a hacer... Ya ves, es que lo estoy viendo ya que va a venir Si me meto debajo del agua, no tengo tanto calor Mira, si mojo los pies en el agua, no tengo tanto calor ¿Es salir del agua? ¡Fuego al máximo! Mojo los picecicos... Fuego normal O sea... Se regula la temperatura, tío Es heavy, eh Yo aquí no me muero, aquí, eh En el agua, tío Me ha quedado un ratito aquí, ¿vale? Si no se importa Está morilleto el chirito de agua, ya Mira cómo bebe mi niño ¡Muy bien, niño! Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Hay un caprosucho aquí que me está... Tonto Ven aquí Chicos Mmm... Podéis no... No sé... Dejar de hacer tonterías Mientras estoy aquí Intentando matar Un caprosucho enemigo Hemos hecho una tienda de campaña Y estamos aquí dándonos... Ah, le mata, le mata, le mata Una sauna, entra, Chori Como guaya y estoy dentro de una campaña Todos metidos Me voy a enfadar ¿De quién es este brazo? Tío, ¿qué estás haciendo, macho? Estamos perdiendo una fiesta, loco Ahora voy por allá, chicos ¡Arre! Que voy a craftar vaselina, ahora vengo ¡Hala! No lo estoy sufriendo yo Pero estoy viendo que hace un calor increíble Estoy pasando hasta mal, tío Suben Vale, chicos, estoy llegando, eh Sí, sí Espera No he querido darte una vuelta más No, no he querido dar ninguna vuelta más ¿Qué estáis haciendo? Nada Es mejor Un poquito más de piedra Aquí, armario Terecillo Eso suena que está teniendo algo malo Joder, si ya... Estoy llegando arriba y ya se me ha agotado el agua, tío Es que ¿cómo puede ser eso, tío? Jesús ¿Qué? ¿Dónde está? Estoy llegando ya Ahí, ahí ¿Qué cojones estáis haciendo? Me cago en la leche Uy ¿Habéis hecho una tienda de campaña? Sí ¿Qué estáis haciendo, tío? Porque estoy viendo un látigo que sale de ahí ¿Qué cojones estáis haciendo aquí los nudos todos? Hola Buenas tardes Aquí trabajando Este se siente todos los nudos y encima como una hoguera dentro No seréis tontos, ¿no? Cierra, cierra, que se va el aire ¿Qué es una chauna, tío? El clima clina, el clima clina Ahí, ahí ¡Corre! Uy Uy ¿Me habéis quitado el látigo? Ya tengo al germo, chavales No, hijo de perra Espérate, 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 que hay un de éste Un escorpión ¡Hostia, hostia, que hay un pájaro! Que hay un buitre, hay un buitre ¡Hostia, que hay! Madre mía, el choricillo Me voy a cerrar Voy a cerrar la tienda y aquí no puedo El morellatom se ha cargado nuestra casa, tío ¿En serio? Sí No, es que a ver no dura menos la casa Ya ves, tío Ha sido morellatom Mientras he cargado el buitre también Ya está, me lo he cargado Me lo he cargado No pasa nada, ¿qué había aquí, tío? Ah, vale Solo era el marido Ya podemos salir Necesitamos mucho más flint, eh, tío Muchísimo flint Flim, flim, flim Qué buena esa canción, ¿eh, choricillo? Buenísima, eh, guau Si no fuese por la voz Eh, no metáis conmigo Después lloráis porque os mato Qué mentiroso No recuerdo que nadie haya llorado por eso Me está pegando Jajajajajaja Tiiiños, no os peguéis, tiiiños No, lo único que está haciendo cosas soy yo Soy yo Y tú dirás, qué estás haciendo Estoy observando tu belleza ¡Arrii! Qué pelota Uno ya se ha craftado la rodillera Ya, eh Ven, ven, ayúdame Hay otro golem ahí, tío, estoy viendo Se cree que no lo veo, ¿sabes? El desgraciado ¡Que sé que eres tú, pocólo! Bueno, voy a ir para allá Ah, mira, ahí hay un montón de cristal ahí, tío Pero hay un montón de bichos cubriéndolo Y un golem Y un golem también Porque hay un cadáver del Chori aquí, tío No preguntes Chori Manuel el obrero Qué horrible Necesitamos más Más pólvora Joder, tío, qué calor hace aquí Me cago en la leche, Nefa, tío Lo he hecho con forma de pene Sí Le he hecho pensando en ti Oh, qué bonito, gracias, Nefa Pero no hacía falta, me cago en la hostia Bonito y raro a la vez, ¿no? Sí, es algo extraño Que me hagas ese tipo de monumentos, Nefa ¿Qué? Tío, voy a hacer otro Otro mortero Otro mortero, porque es que Sí, sí, sí Tenemos un montón de narcóticas Sí, con la broma, tío Uy, que se están peleando ahí Están peleando Niño, estate quieto ahí No te peleas con los amigos Container de agua Ahí está Voy a ir a beber agua, por cierto Niño, bebo de su chepa directamente, ¿sabes? Uy, ya tengo nombre Para el Boreyatops Uy, buena en agua Te has dicho que buena en agua, Chori ¿Qué nombre le vas a poner a Boreyatops, Nefa? Como está de las montañas, del Tíbet Can-tim-plora Madre mía, tío Está guapo, está chulo Vale, vale, vale Te doy por visto Te doy por buen visto Te tomo más flint, ¿eh, chicos? Chori, por supuesto, agua Chori, Chori, mira lo que estás haciendo Chori, estás lanzando lanzas al Nefa Y no estás haciendo una mierda de trabajo Y seguro que ni le está dando Ves a coger flint, Choricillo Vamos Vamos a coger flint Rápido Venga Toma, toma, toma ¿Qué me has hecho, Choricillo? ¿Qué me has hecho? ¿Qué te has hecho? Me vela Me ha quitado el látigo Nooo Le he quitado el látigo de la mano, chaval Estoy un ninja ¿Habéis que me hacía un ninja? Nexus, ¿ya de ti? No, 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 ya está, ya está, Nefa Ya está Ya he tomado el represalio No te preocupes No te preocupes ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tuto, hay una de... Quiero hacer la tiba ahí fuera, va, pero él! ¿Dónde está, dónde está? ¡Uy, ahí, verdad! ¡Vamos a por él! ¿Qué coña, Chori? ¡Madre! ¿Qué te pensabas que era un tío de verdad? ¿En serio, Nefa? ¿Eh? ¿Quién me ha tirado un lanzazo, tío? No sé, no hay tonto, ¿no? Ya, claro, ya volverá, ya volverá Ya volverá pidiendo súplicas Ya volverá Pero, ¿me meto en la tribu? Choricillo No, 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 no escucho nada Escucho una brisa rara, ¿no? Por aquí Sí Tengo mucho Flynn Es como una brisa, sí, sí Tío, dame mi látigo Siento más de Flynn Ahí, ahí, ahí Te lo he tirado hoy, Flynn Flynn y el látigo Mira, podemos hacer ya... ¿Podéis hacer ya la mochila grande, tío? A ver... Es que a mí me salen dos mochilas diferentes Me sale la... Eh... A Advanced Package Y luego la... A Advanced Package otra vez Pero de diferente color, tío Sí, Modern Style Modern Style... Ah, supongo que será... Porque es como más moderna, ¿no? A ver cómo es Ah, mira, tiene un pico detrás, tú Tiene un pico detrás Hostia, pero te pilló un montón de peso, ¿eh? A ver cuánto ¡Ostras! 300 de peso, ¿eh? A ver cómo es la moderna A ver, me voy a poner... Me quito esta Y me pongo esta Qué fea, tío Mola mucho más la otra, tío Mola mucho más esta, tío Sí, es verdad Está chulada el pico, eh Tiene un piquito y todo Eh... Hola ¿Habéis escuchado? No Hola, hola, hola Madre mía Mira quién viene por ahí Veo un pico de fuego por aquí ¿Qué pasa, señores? Man ¿Tú quién eres tú? ¿Ustedes han pedido autorización Para prender tanto fuego? A ver, estamos en medio del desierto, ¿eh? Este desierto es de propiedad privada, ¿eh? ¿Propiedad privada de quién? De Mister Hormiga No sé si lo conocen ¿Quieres conocerlo? Te lo presento si quieres No No hace falta ¿Cómo que no hace falta? El Mister Hormiga es el que maneja todo aquí el territorio, ¿eh? Y donde tienen que pedir licencia Miren, este y yo A ver, espera un segundo ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo un mongolo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Es verdad, el Mister Hormiga porque es muy pequeñito Bueno, viene un amigo tuyo por ahí, ¿eh? Señor Rosito, viene un amigo tuyo por ahí Sí, sí, sí Apartad, chicos, apartad, apartad ¿Pero dónde va este? Pero pega de co... Madre, madre, madre Tampoco flipéis Mira, esto especialmente se lo traje yo Como regalo de bienvenida Yo me lo llevo, chicos No estoy llevando yo, Nefa Buenas, señores Solamente paso por acá Estoy repasando todas las tribus Y la gente que ha venido a vivir aquí Al desierto Y solo le digo que Ustedes son los que más retraso van, ¿eh? ¡Hijo de perla! ¡Hijo de perla! Tanto, tanto en el juego Como mentalmente ¡Hala! Pero, Nefa, ¿vas a conseguir sentir que me diga eso, Nefa? No, no En formación, en formación, chavales Formación, formación, formación ¡Lo hemos hecho tres veces! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Furbación, formación, formación, formación! ¡Furbación, formación, formación, formación! ¡No se me hace tres veces, chavales! ¡Ahhhh! ¡Mama he visto el video, idiotas! ¡Ahhh! ¡Mama he visto el video, idiotas! ¡Que no se duerme! ¡Que no se duerme! ¡Que no se duerme! ¡Hala, hola, hola! ¡Mama he pegó un tirazo! ¡Lenquira! ¡No! ¿Que me quedara aquí hasta el final? ¿O te ha dejado durmiendo, ¿eh? Dios, yo estoy de un puñetazo retrasado Hemos perdido práctica, hemos perdido práctica Uy, ¿Este está vivo? No, 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 no me mates, por favor No me mates, eres un siervo Uh, que buena, que buena, que buena Uh, 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 coge, coge Vamos, vamos No, me he quedado atrapado, no, le ha matado la hormiga de mierda Me ha matado la hormiga, eh, yo Me ha matado la hormiga No le ha puesto ni nombre a la hormiga, eh El desgraciado Que nos está raideando la hormiga, Nexus ¿Qué dices, tío? No me jodas Ha matado a germo, a feedback De un piño todo Sí, sí, es que pega un montón la hormiga, eh, tío Pega muchísimo, está rotísima la hormiga esa, tío Está súper rota y corre un montón la hormiga esa, tío No nos ha roto la base No nos ha roto la base porque puede atrapar a celo en la cama, eh Así que tranquilo Ah, pues si tenemos un montón de camas, tío, no sabía eso Chor y yo hemos puesto ahí un hotel Un hotel, dices Sí, sí Tío, nos ha roto la mierda, mal, nos ha roto todo esto, tío Qué mierda, macho Uy, qué huele, qué huele, qué huele Buena, 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 buena A ver, señores Empezamos de nuevo ¿Vale? Aquel como que dice que no pasó nada Venga, va Alíñense por ahí ¿Qué es el mongolo este? Ah, un cadáver Bueno Ay, Dios Sin arma Así pacífico Me presento Como si no lo conociésemos ya, ¿sabes? Yo soy el dueño del terreno, ¿vale? Entonces Le voy a devolver las cosas simplemente porque Empezamos con mal pie Y quiero ser amigo de ustedes Momentáneamente Si no la lían Momentáneamente El primero que me pegó y organizó todo el jaleo El nefita Fue el nefita Que me busque, que me busque Bueno, que sepa que a partir de ahora No es más mi amigo Dice que no es más amigo tuyo Si lo encuentro ¿Qué? Dice que si te encuentras Te va a ajustar los pantalones, dice Y que ya no es tu amigo Y que ya no es tu amigo, dice Mira, ha cagao aquí nuestro loot, Fedback Me llamamos un golo de cabrón, ¿sabes? Espérate, Fedback, que cojo mis cosas primero Esta, la moderna, es la mía Todos los enemigos saben dónde van a estar Madre mía, con el calor que haces Y esto me muelo con tanto fuego Pues me ha cogido la lanza, tío Mira, loco, 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 loco ¿Qué pasa? Eh... 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 Ah... Embarcao Uy, uy, uy Todos haciendo puntería con él, ¿sabes? Es un desgraciado, ¿eh? Es un poco desgraciado Vamos a cerrar la casa ¿Vale? Rápidamente Para organizarnos un poquito Porque es que estamos súper desorganizados El idioma ha venido el rosito y nos ha traventado Y nos hemos desorganizado todavía más Tenemos... La misión que tenemos que hacer es Llegar allí Allí Tenemos que llegar, ¿vale? En el siguiente episodio Intentaremos llegar allí Con el morillera top Intentaremos acabar los grappling Con el que está aquí por ahí Que no sé si lo conseguimos Porque hay mucho bicho por ahí suelto Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Si os ha gustado, ¿qué les gusta más? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!